Música Ella se sabe cuidar Se vuelve como un animal Cuida ella sabe que Cuida de los demás Ella, ella, ella Es un volcán Sabes que no me conviene Mi mami no quiere verme Con mujeres como tú No, 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 no Sabe lo que dice la gente Pero a mí me gusta ver Persona en mi habitación Ella, ella, ella en su boca Boca, 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 boca Deja de ella Ella es un volcán De emoción No, 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 no Ella sabe mucho ya En el mismo oculta su vida A veces quiero ver A veces pienso mal Solo ella sabe Cuál es su plan Sabes que no me conviene Pero a mi madre no quiere ver Con mujeres como tú No, 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 no Sabes que dice la gente Pero a mi me gusta Ver en su vida en mi habitación Ella, ella, ella es un monja Monja, monja, monja Ella, ella, ella es un monja La interrupción No, 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 no No, 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 no Su luna La interrupción El sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!